Copyright proporcionado por el UFPOST La asociación Arcopoli y UGET han denunciado hoy el despido de un trabajador de un restaurante madrileño después de haber sido dejado por su condición sexual y golpeado por un hermano del dueño del negocio. En sendas notas de prensa, la Asociación Defensora de los Derechos y Libertades de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, LCTB, y el sindicato informan de que la agresión homófoba se produjo en el puesto de trabajo, en un restaurante del distrito de Tetúan, el pasado día 3, cuando el supuesto agresor se acercó a la víctima mientras le llamaba maricón y le golpeaba con un palo. Según UGET, como ya había sucedido en otras ocasiones, ese día el hermano del dueño del restaurante volvió a increpar, insultar y vejar a la víctima, Karim S., ayudante de cocinero, llegando en esta ocasión a la agresión física, de la que resultó herido en un codo, muñeca y el costado, al intentar protegerse. Arcópolis relata que tras los golpes, el trabajador acudió a un centro de salud donde fue evaluado de policontusones en codo y dorso de muñeca izquierda así como un ataque agudo de ansiedad. Al día siguiente el trabajador recibió una carta de despido disciplinario por una brutal pelea con su compañero de trabajo CEA, motivo por el cual acudió al sindicato UGT para denunciar los hechos. UGT ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópolis apoya totalmente, y sus servicios jurídicos asesorarán y defenderán al trabajador. El sindicato informa de que el propietario del establecimiento donde sucedieron los hechos, a pesar de tener conocimiento de, este comportamiento homófobo, se ha inhibido en todo momento, sin hacer nada para cortar e impedir este comportamiento de migrante hacia la dignidad del trabajador. Más noticias en MSN 2.35 trabajos increíbles para que cambies de vida, fuente, Love Money, 35 trabajos increíbles para que cambies de vida.